Muy buenos días, comenzamos la semana con mucha información en NNX, vamos a revisarla. La Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial se remite a la Mesa Directiva ahora para su discusión en el Pleno. En su conferencia de Palacio Nacional, el presidente López Obrador reconoció a la delegación mexicana que participó en los Juegos Paralímpicos de París 2024 que logró 17 medallas, 3 de oro, 6 de plata, 8 de bronce. El gobierno de la Ciudad de México estima que las fiestas patrias dejará una derrame económica de alrededor 8.420 millones de pesos, un incremento de 9.1% respecto al año anterior. El opositor Edmundo González Urrutia señaló que su salida de Venezuela este fin de semana rumbo a España tras una solicitud de asilo y concesión del gobierno de Nicolás Maduro estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas. Agradeció el apoyo del gobierno español. La OEA lamentó que el gobierno de Venezuela haya forzado el exilio del excandidato presidencial Edmundo González España, además de haber fallado en producir la menor evidencia de resultado electoral. El rapero Kendrick Lamar será el acto principal del espectáculo del mediotiempo del Super Bowl de acuerdo con las redes sociales del cantante y de la NFL. El Super Bowl se llevará a cabo el 9 de febrero de 2025 en Nueva Orleans. El Super Bowl